Cuéntale, sí, pues 10 reyes vamos a tener aquí en la sede de La Balona, restaurante, paella, pescaditos frescos y vamos a hacer regalos para los niños, vamos a tener un castillo inflable y pues nada, pues tenemos aquí todo el aparcamiento libre para que no haya problema. Es un día en el que hay que programar la comida porque luego son colas por todos lados, se come tarde y mal muchas veces. Pues nada, aquí nos va a dar ese problema y vamos a tener bastante pescaditos y sobre todo la buena paella que se hace aquí en este restaurante, la sede de La Balona. Vamos a cerrar el año, vosotros lleváis ya medio año, ¿no? De feria aproximadamente, ¿cómo está siendo? Pues la verdad, muy, muy, muy bien, estamos aquí desde el 7 de junio y nos ha ido muy, muy, muy bien, la verdad, todo ha sido un éxito rotundo. Para La Balona, para Juan Carlos y para la clientela, para los tres. Muy bien, eso sí, así mismo es.